¡Rico Mami! ¡Mami Mami! ¡Desde la Tierra Lista! ¡Opayla! ¡Allacucho! ¡Aquí está! ¡Tu amiga de siempre! ¡Tao te trae caerita! ¡Se amanece las palmas! ¡Que hace la noche! Después de cuánto tiempo mis ojos volvieron verte Después de cuántos años mis ojos volvieron verte Tú me miras, yo te miro, el corazón como duele Tú me miras, yo te miro, el corazón como duele Recorrando aquí en el aire Solo quiera los recuerdos A pesar que ha pasado tanto tiempo No, no ha sido fácil para mí A un pibes en mi corazón, a dormir Tristes son los despedidos Tristes decir adiós cuando uno está enamorado Quisiera volver a quererte, pero ya no se puede Quisiera volver a amarte, pero ya no se puede Tienes tu esposa, tienes tus hijos Tu hogar ya están formando Tienes tu esposa, tienes tus hijos Tu hogar ya están formando Ay, cómo te ve el corazón Vamos bailando, escucha Ahora, ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Ya estás casada? ¿Qué vas a hacer? Comprar la gorra con el pañal Para el calato, ¿qué van a hacer? Ahora, ahora, ¿qué vas a ver? ¿Ya estás casada? ¿Qué vas a hacer? Comprar la gorra con el pañal Para el calato, ¿qué van a hacer? Comprar la gorra con el pañal Como baila con el amor de toda su vida Así, así Nuestro sincero agradecimiento A producciones musicales Costumbres del Perú Y vamos a ver, vamos a ver Así, así, así Póngale sabor Y mucho amor Toma justicia Tu seguidoras Tu fanática Flores de Margarita Y entonces ¿Cómo bailamos? Así, 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 sí, sí Ay, pa, 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 pa Simplemente somos los cautivadores del sur Ritmo, sabor y mucho amor